Mi gente, mi gente, espero que lo estén pasando de lo lindo y que si no están teniendo un día tan bueno, pues mijos, se sienten, respiren, se relajen y veamos de este vídeo que estoy segura que nos va a brindar paisajes y vistas espectaculares, ya que este vídeo tiene como título Top 10 destinos turísticos en México. Les cuento que mi lista de los lugares que quiero ir a conocer en México cada vez se hace más grande, cada vez que conozco más, cada vez que me oriento un poquito mejor en el mapa, entiendan que México es muy grande. Si es difícil para los mexicanos aprender de su propia cultura, de su propia geografía, de su propia comida, ya que es tan grande y tan diversa, pues imagínense cómo lo puede ser para alguien como yo, que soy extranjera. Entonces, pues qué bonito hacer este proceso con ustedes, esa es la razón por la cual quise traer este vídeo, porque pues igual sé que también habré escuchado algunos de estos y pues siempre me sorprenderé con algo nuevo. Así que ahora sin más, pues démosle clic a el vídeo y recuerden como siempre que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo en el canal que lo ha subido, al igual que lo dejen por acá. Ya saben, con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que te truje chencha, nos fuimos. Oh, este es Watchmojo, ya he visto ellos, tienen un muy buen canal de culto. Barriga llena, corazón contento. Bienvenido a Watchmojo Español, hoy haremos el recuento del top 10 de destinos turísticos en México. Número 10, Nuevo León. Situado cerca de la punta meridional de Texas, esta propiedad de primera te tendrá pensando menos en sicarios y más acerca de la exploración de la zona metropolitana de Monterrey, que es la capital de Nuevo León. Si estás interesado en lugares turísticos de moda, sin duda te detendrás en el parque fundidora o en los museos notables de la ciudad. Pero no te olvides de los alrededores de San Pedro Garza García, Apodaca y Montemorelos. Pero es un mundo grande, por qué no ver todo lo que puedas. Número 9, Veracruz. Todos aquellos que visitaron alguna vez Veracruz saben que sus habitantes reciben a los visitantes con un cálido recibimiento y están siempre dispuestos a darle una mano. En febrero se puede participar en la celebración del carnaval y seguramente tendrás que echarle un vistazo a algunos de los destinos acuáticos de la región. Sin embargo, al final del día solo tiene sentido la playa. Seamos honestos, algunos de ustedes estarán allí con sus bronceados agresivos y sus baldes de coronas. Y por qué no, pero también dedica un poco de diversión durante el día en Córdoba y Coatzacoalgos. Número 8, Oaxaca. Solo el sonido del nombre ya es atractivo para algunos. Cuando llegas a la costa del Océano Pacífico, los paisajes urbanos de Oaxaca aplastarán tu alma en la forma más bella. Por supuesto, no tienes que quedarte en el extremo sur. Puedes dirigirte hacia el norte y experimentar un poco más de la cultura. Pero la ciudad más célebre es la propia capital de Oaxaca, con las montañas de la Sierra Madre del Sur y una rica historia colonial. Y si estás listo para la buena comida, asegúrate de ir al mercado Benito Juárez, que puede dar o no lugar a gritar Oaxaca. Número 7, Guerrero. Si estás disfrutando de Oaxaca, entonces puedes visitar el vecino Guerrero. ¿Por qué? Acapulco. Basta con mirar la costa de la costera, damas y caballeros y díganos si no se han enamorado locamente. Por supuesto, Guerrero no es acción permanente en la playa. El mural de Diego Rivera es una visita obligada junto con el Museo Histórico de Acapulco. También tenemos a Cihuatanejo, que ofrece otra experiencia inolvidable con la Playa del Ropa y algo de buceo en Ixtapa. Número 6, Guanajuato. Aquellos que realmente quieren sumergirse en las tradiciones de México necesitan planificar una larga visita a Guanajuato. Este es un lugar donde los chicos se convierten en hombres y las chicas fiesteras aprenden sobre las tradiciones y la cultura. En resumen, esta ciudad tiene esa sensación de periodo antiguo que te hará dar curiosidad por sus habitantes. Ya sea el Teatro Juárez o el Monumento a Cristo Rey, las imágenes de Guanajuato se quedarán contigo mientras recibes la noche con estilo y con algunas bebidas alcohólicas. Número 5, Jalisco. Ahora llevamos la acción al oeste de la región que cuenta con la famosa playa de Puerto Vallarta. Como el lema dice, Jalisco es México, este es el lugar para conseguir tu mariachi mientras tomas un par de tequilas, con moderación por supuesto. Después de todo, mariachis y tequilas se originaron en Guadalajara y la atmósfera en general ya te dará una gran muestra de la cultura mexicana. Las parejas por su parte podrían enamorarse de nuevo en la zona romántica, tal vez incluso el uno con el otro. Número 4, Baja California Sur. Mientras que algunas regiones de nuestra lista pueden desafiar la geografía, aquí hay un destino que no es muy difícil de encontrar, principalmente un lugar llamado Cabo San Lucas, golf de día y fiesta de noche, o como una vez Eddie Murphy lo dijo. Con el debido respeto al ambiente de fiesta de Baja California Sur, hay mucho más que hacer que recostarse y ser deslumbrado. Querrás ver Cabo Adventures o incluso Wild Canyon Adventures. No podemos culparte por querer relajarte todo el día, pero no estaría mal ponerte a prueba y aprovechar al máximo la visita. Yo lo haría, yo lo haría. Yucatán. Saluda a la península de Yucatán, el lugar mexicano donde los mayas consolidaron un mundo inexplicable de una elevada civilización. Si viajas a Yucatán, hay algunas cosas que puedes hacer. Estamos hablando de algún tipo de acción del equinoccio en Chichen Itza y prácticamente todo Merida. Toda la península llamará tu nombre, junto a los fantasmas de los espíritus mayas. Bueno, no podemos garantizar que ningún fantasma real te llame, pero Yucatán ofrece todo tipo de experiencias mexicanas y solo tendrás que decidir por ti mismo si prefieres la playa o eres un estudiante de la civilización. Número 2. Quintana Roo. Permítenos presentarte al Roo, que te ofrece el mayor valor por tu dinero a lo largo del Golfo de México. Por un lado tienes a Cancún, un componente esencial de la península de Yucatán, y por el otro tienes Playa del Carmen, parte de la Riviera Maya, al sur. Como dos de los lugares más populares, Tulum y las islas de Cozumel nos dan un poco de historia y buceo, pero son los pequeños rincones y recovecos los que le dan vida a este bello estado. Ven por las playas y la cultura y quédate para sumergirte en la exuberancia de este increíble tesoro nacional. Antes del número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. ¡Muchoacán! ¡Claro que sí! Puebla, obviamente. Y todas sus iglesias, ¿no? ¡Querétaro! San Luis de Potosí, claro, los paisajes potosinos. Obvio que sí he visto videos. Número 1. Ciudad de México, conocida como CDMX. Aunque su antiguo nombre, Distrito Federal, no inspira exactamente imágenes de los buenos tiempos, eso no quita que la Ciudad de México es uno de los destinos más espectaculares del mundo. En Coyoacán, la célebre artista Frida Kahlo revolucionó el mundo del arte y se puede encontrar varios lugares históricos asociados con la Revolución Mexicana. Asegúrate de echar un vistazo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ya que es uno de los lugares sagrados más visitados en el mundo, especialmente entre católicos. Comida, historia, cultura, ¿qué más necesitas? Visita la Ciudad de México y paga tu tributo a su célebre herencia. 8.000. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu destino turístico favorito en México? Para más alucinantes top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. Pues la verdad es que esto es solamente un abrebocas de todos los lugares maravillosos que existen en México y que quisiera conocer. Algunos de estos ya los conocía por otros videos y otros fueron nuevos, definitivamente hay muchos, hay muchos y bueno, aunque sea el proceso, aunque el proceso va lento, pero ya puedo decir que ya conocí la Ciudad de México y que sí tuve la oportunidad de hacer ciertas paradas en los puntos más importantes en el famoso Paseo de la Reforma. Ya pude conocer el Palacio de las Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, el Zócalo y bueno pues ir a comer, que también es lo más rico, lo más importante, porque todos estos paseitos tienen comidita de por medio y mucha cultura por aprender. Aunque como les cuento, sí fue un viaje muy rápido, pero aunque sea tuve la oportunidad de ir a vivirlo en vivo y en directo, así que estoy segura de que México, la Ciudad de México, es también una de las más importantes en todo México, por las cuales obviamente la gente se conglomera y se anima a ir primero a la Ciudad de México y después a las demás. Ahí veíamos lugares como Guanajuato, que es súper súper famoso, Jalisco o Guadalajara, donde ¿quién no quiere ir a probar un buen tequilita y que le canten unas cancioncitas en mariachi? Obviamente ese es el sueño de todo el mundo y como dicen por ahí, Jalisco es México, pues claro, es que todos lo relacionamos o por lo menos la mayoría de cosas con la musiquita de mariachi y con el tequilita, ¿no? Los tacos también, los tacos también, la comida también se puede incluir. Mostraban lugares también de playa, Baja California, estos planes playeros, y es que México es un país muy rico en muchos lugares turísticos, porque si ustedes se fijan a nivel geográfico tienen dos extremos de costa, entonces esto les brinda muchísima diversidad, inclusive también pues Veracruz y muchos otros lugares que están también por el lado de la costa, entonces creo que eso como que les ayuda aún más. Hay países en Sudamérica que no tienen absolutamente nada de costa y México por el contrario no solamente tiene un lado, sino tiene dos, entonces creo que eso también es algo valioso tanto a nivel turístico como a nivel económico, mijos, porque es que tener esos dos extremos de costa súper importante. Así que bueno, definitivamente son ideas excelentes para alguien que no esté muy seguro a dónde ir en México, pues aquí nombraron lugares espectaculares, llenos de color, de turismo, de hermosos paisajes y sobre todo de gente muy muy amable, porque estoy segura de que se van a llevar una excelente experiencia en ese aspecto también. Así que mis queridos, esperemos que nos veamos por allá en muchos de estos lugares aquí nombrados, por ahora si quieren apoyarme lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Cole. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito, chaito.